¿Es operativo para el día primero de mayo? Estamos ahí pendientes con la cuestión del desfile que nos avisaron que no va a desfilar el sindicato ya que creo va a desfilar la señora, la licenciada Susana. Entonces para evitar cualquier tipo de conflictos, altercados, mejor se van a dejar ese día de desfilar. Pero como quiera vamos a estar muy al pendiente de la zona centro con las unidades de ambulancia por alguna persona que se desmaye o ya sabes que lo van a sin alimentos y vamos a estar al pendiente. En cuanto a la fiesta que hacen ellos, celebran todos los años en la playa, pues tendremos allá una unidad también, una o dos unidades, una camioneta y una ambulancia para cualquier eventualidad que surte allá, para estar al pendiente de las personas. ¿Con cuántos elementos van a participar en esta jornada ya en general? En general... ¿De la posible marcha y también allá en la playa? Bueno, serían alrededor de 14 elementos. De 14 elementos. Así es.